hablando de todo un poco han visto en juego de tronos no no fue otros como se llama la copa de tronos no el tronero no tampoco es como se llama la guerra de tronos como se llama en el título la casa de dragones solamente puedo decir una cosa la principal muy floja muy floja criminal ya van a se van termina ya ya faltan dos capítulos para que se termine no está nada de opción con ella ok es todo o sea amiga ya despiértate ya vuélvete loca porque o sea daenerys tenía su caráctico o sea tener a muy linda y muy todo y pero le pasaba de me le pasaba de todo y ya no se dejaba ella como que hacía boom vamos ya no lo sé mi gente dice falta más escenas de deseo no 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 hablo de eso